Al 18 de septiembre, el país registra 1,556 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 233 son por nexo epidemiológico y 1,323 por laboratorio, para un total de 62,374 casos confirmados con un rango de edad de 0 a 100 años. Se contabilizan 23,168 personas recuperadas, 623 personas se encuentran hospitalizadas, 245 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 23 a los 91 años. Para hoy se reportan 20 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 10 mujeres, con un rango de edad de 26 a 88 años. En total se contabilizan 686 decesos relacionados con COVID-19 en más de seis meses de pandemia.